mejor no cuentes. La que está bien lista es la Fran, ya vieron que no está en el estudio, pero que nos da mucho gusto porque conocemos lugares nuevos y ahora va a visitar uno que seguramente nos va a sorprender. ¡Fran! Desde el Museo de Culturas Populares e Indígenas. Hola chicos, yo sé que me están extrañando muchísimo por ahí en el programa, pero ¿qué creen? Yo decidí darle una opción de entretenimiento, de cultura y de conocimiento a la población hermosillense y por lo tanto me fui del programa hasta llegar por acá con nada más y nada menos que el maestro Tonatiuh Castro, él es investigador del museo que tenemos acá atrás. Buenos días. Buenos días maestro y bueno ya conocemos a lo mejor por nombre porque se sabe que el museo tiene pues diferentes como el museo de las etnias, el museo de las comunidades, es decir, tiene diferentes nombres. Ahorita vamos a entrar un poquito a conocerlo, pero ¿cuál es el oficial? El nombre de este museo es el Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora. Ese sería el nombre oficial. El nombre oficial de nuestro museo. ¿Y qué le parece si antes de entrar a que nos platique todo lo que podamos encontrar, nos cuente un poquito acerca del edificio porque sabemos que tiene muchísimos años por acá. Este bello edificio es conocido comúnmente en Hermosillo o en Sonora como Casa Hofer. Se hace referencia con este nombramiento a los primeros habitantes o al menos a los que vivieron más tiempo que fue la familia Hofer, la familia del doctor Alberto Hofer, quien fue un médico alemán que se sentó en Hermosillo durante el periodo del porfiriato que se dedicó a la industria cervecera junto con otro alemán que es una mera coincidencia que se hayan conocido en nuestra ciudad y aquí crearon la cervecería de Sonora que se ubicaba en donde ahora está la Plaza Bicentenario, es decir, al frente de esta Casa Hofer. Se trata de un edificio pues de uso doméstico originalmente, una casa habitación que fue construida por George Gröning, este otro alemán asociado con el doctor Hofer, él fue su primer habitante. Posteriormente a los pocos años vendió la casa al doctor Hofer y ellos vivieron varias décadas aquí. Entonces se trata de un edificio del periodo del porfiriato de estilo neoclásico o afrancesado como también se le nombra y es uno de los edificios más bellos de Sonora y que es muy representativo de este orden arquitectónico. Claro y yo creo que la Casa Hofer es alguno o es un edificio que todo mundo al menos ha escuchado en nombre y que estoy segura que ha visto pero quizás no conocía esos pequeños detalles que usted nos había contado porque sabemos que Sonora pues fue digamos una colección, llegaron europeos y llegaron personas de todas partes. Efectivamente los Hofer pues son descendientes de Alemania pero igualmente en este periodo llegan flujos migratorios de muchas partes y es muy interesante pues el hecho de que esta casa que fue una casa digamos de élite, una residencia del porfiriato sea ahora un albergue de la diversidad cultural de Sonora justamente. Claro porque vámonos viendo, maestro si me das el favor porque conocemos que podemos encontrar la historia o las tradiciones de diferentes etnias. Ahorita veíamos pues un poquito de los yaquis, vemos un poquito de los seris, podemos ver hasta ciertas tradiciones de la cuaresma con los famosos fariseos. Cuéntenos usted si a grandes rasgos que podemos encontrar por acá. Este es un museo de exposiciones temporales de tal manera que aprovechamos los espacios que en realidad son reducidos, no es un museo muy amplio en la planta alta, tenemos oficinas, las oficinas de la coordinación de culturas populares. En esta planta baja se presentan exposiciones temporales acerca de la diversidad cultural de Sonora, de México y del mundo. Sobre todo en cuanto al estado de Sonora desde luego porque es lo que más atrae a los visitantes, es lo que procura la población hermosillense. Conocer esta gran diversidad que conocemos de forma muy limitada en realidad. Sabemos en el caso de la localidad de Hermosillo que los yaquis son representativos de nuestro estado porque están en nuestro escudo. Sabemos de los Comcacoceris porque son los habitantes de este mismo municipio, pero en realidad en Sonora tenemos siete pueblos originarios, tenemos uno más agregado hace poco más de un siglo, los Kikapú y tenemos además un amplio sector de migrantes del centro sur y sureste de México y todo esto se muestra en nuestras salas, sus costumbres, tradiciones e historia. ¿Qué tal chicos? Yo me voy a quedar por acá, maestra, usted no se me vaya, por favor, para darles a conocer un poquito más de lo que pueden encontrar ahorita actualmente en el museo, ya que no tiene costo la entrada, entonces cualquier hermosillense, sobre todo los que siguen de vacaciones, pueden venir a visitar. Entonces no se me vaya a ir, nos vamos a quedar un ratito más por acá en el museo. Chicos, regreso al estudio con ustedes. Que es bueno visitar y es bueno conocer su historia. Está justo frente a la Plaza Bicentenario, no tiene pierde, muy céntrico y vamos pues de vuelta con ella. Y padrísimo lugar. Sí. Hola chicos, sigo por acá en el museo conociendo un poco más acerca de la cultura y en este momento nos venimos a la exposición donde están los fariseos, maestro donativo. Sí, en esta sala se presenta la tradición de cuaresma y semana santa del pueblo yaqui en particular. También el pueblo mayo tiene esta tradición, pero esta exposición temporal se dedicó al pueblo yaqui, sobre todo de la localidad de Hermosillo. Ok, qué bueno, estamos viendo ahorita atrás de nosotros imágenes precisamente de esta tradición y con fotografías tomadas por usted mismo y que ya tienen algunos añitos, pero es parte de nuestra cultura. Efectivamente, se trata de un recorrido a través del tiempo para tratar de sintetizar todo el programa ritual de la cuaresma. Desde el primer viernes en el que hacen una procesión los yaquis de Hermosillo hasta el momento en el que se queman las máscaras. Aquí podrán observar cada una de estas fases y bueno, precisamente como bien lo mencionas, fue necesario recurrir a fotografías en algunos casos muy antiguas, del año del 92, 93, hasta fotografías más recientes, procurándonos ser muy invasivos con la tradición. No es muy abundante el material fotográfico que captamos, sino que eventualmente a lo largo de estos más de 20 años, investigando el tema, pues he ido tomando las escenas primordiales y aquí es un espacio que permitirá al visitante del museo conocer de forma sintetizada a través de imágenes qué es lo que hacen los miembros de la comunidad para esa conmemoración. Que de hecho vemos, camarita, si te vas para acá arriba, hasta las máscaras o ejemplos de máscaras que esta tradición utiliza. Vemos también en esta exposición, pues elementos del vestuario. Platícanos un poquito de eso, maestro. Sí, en esta exposición tenemos una colaboración del Museo de los Yaquis que se ubica en Cocorid. Estas máscaras colgantes provienen del Museo de los Yaquis y nos muestran por un lado a los chapayecas, chapayecas, que son estos personajes malignos que representan por un lado a los fariseos, esta élite judía, enemiga de Jesús y por otro lado al soldado romano. Y tenemos también estas referencias a las autoridades. Los fariseos o chapayecas en realidad son parte de una tropa militar, así representada, por supuesto. Y estos personajes que se visten de negro hacia el final de la Semana Santa vienen siendo pilatos, capitanes, argentos, tenientes, etc. Y se visten de negro porque están de luto, dado que en realidad se trata de personas que en lo individual son cristianas. Y están de luto porque forzosamente están representando a un ejército del mal, pero no es porque sea su voluntad el sacrificio de Jesús, por eso están de negro. Se puede ver tenebroso, pero es justamente ese es el sentido de la representación. Están representando una serie de pasajes que es dolorosa, la pasión, la muerte de Jesús. Fíjese, esos datos que dice usted precisamente, a lo mejor pudiera verse un poquito trágico, traumático, pero es parte de la verdad, yo no conocía este dato y se me hace todavía un extra hacia esa cultura porque es un extra, te da ese sentimiento de pertenencia y realmente de cómo las personas se están sintiendo al momento de interpretar este papel. Vemos también los cinturones por allá. Sí, son los elementos que componen el ajuar, la vestimenta que les va a permitir a las personas ordinarias convertirse en estos personajes malignos. Tenemos una espada, un cuchillo, que son inofensivos en realidad, no son punzocortantes. Hay un cinturón del que penden pezuñas, antiguamente de venado, pero por las condiciones de esta especie del venado, pues ahora las hacen de cerdo. Tenemos también los tenavaris, que es una sarta de capullos de mariposa, que ellos hacen sonar colocándoselos en los tobillos y los guaraches de tres puntas o de tres puntadas. Entre otros elementos también usan una cobija, puede ser una gabardina. Desde luego la máscara o cegua, como también se le nombra, que lleva grandes orejas. En el caso de la cultura yaqui, son máscaras con grandes orejas que llevan flores rojas. Detrás de estos elementos hay un gran simbolismo. Todo tiene un significado, desde el uso que se le da y la sonoridad que propician ciertos movimientos, como los colores. Por ejemplo, en el caso de las máscaras, es importante que la gente que no conoce a fondo la cultura yaqui sepa que se trata de una representación religiosa. Por ejemplo, en el caso de las flores, representa la sangre que Jesús, estando en la cruz, derramó sobre los soldados romanos y sobre los cristianos que estaban allí en el monte Calvario. Hay también un sentido simbólico de la flauta, del tambor, que nos remite a este dolor de la pasión de Cristo. ¿Qué tal maestro? Esto está muy interesante. Yo todavía no me quiero ir, así que todavía no me voy a ir. Me voy a quedar con usted, vamos a regresar al estudio, pero ahorita volvemos.